Quería tener una familia y Cecilia también, entonces, bueno, todo parecía ser perfecto y queriendo tener a un hijo, este, luego la vida te va demostrando la realidad y era complicado. Sebastián Rulli cuenta por primera vez en su vida ese triste episodio en su vida en el cual él perdió a un bebé. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Nosotros obviamente conocemos al famoso actor Sebastián Rulli, no solamente por sus exitosas telenovelas, sino también porque ahora él está incursionando en Netflix. Y es que ahora este intérprete es noticia porque él habló acerca de una dura etapa que vivió en medio de su carrera. El intérprete habló como muy pocas veces de su vida privada, conmoviendo absolutamente a todo el mundo al revelar que perdió un hijo hace unos cuantos años. Durante el programa La Última y Nos Vamos de Unicable, el artista concedió una entrevista en la cual él manifestaba lo contento y orgulloso que estaba de su primogénito Santi, hijo que nació durante su romance con la conductora argentina Cecilia Galeano. Santi no suele ser expuesto a cámara por este galán de telenovelas, pero vaya que es consentido por él. Y es que de hecho este menor mantiene una muy buena relación con la actual pareja de Sebastián, Angelique Boyer. Sebastián Rulli contó que antes de la llegada de su primogénito, él ya estaba esperando con ilusión la llegada de un primer bebé. Sin embargo, lamentablemente ocurrió un hecho fortuito que impidió terminar el proceso de crecimiento de este pequeño. Quería tener una familia y Cecilia también, entonces, bueno, todo parecía ser perfecto y queriendo tener a un hijo, este, luego la vida te va demostrando la realidad y era complicado. En la entrevista el actor mencionó, yo quería tener una familia y Cecilia también, entonces todo parecía ser perfecto y queriendo tener un hijo. Luego la vida te va demostrando la realidad y era complicado. Se hicieron las evaluaciones de qué era lo que necesitaba y en ese momento ella necesitaba un tratamiento de hormonas o algo así. Se buscó, no se logró, luego pegó, después a los dos meses se perdió y eso fue muy difícil. El actual novio de Angelique Boyer reconoció que padeció muchísimo con esto, tanto así que ya no quería tener hijos, pero de un momento a otro Cecilia ya estaba embarazada. En su entrevista Sebastián Rulli también agregó, fue muy difícil, sobre todo para ella, y yo dije, ya no. Eso de tener que ver la hora, el día, sinceramente lastima mucho la relación. Y bueno, dijimos, ya basta. Y cuando menos se lo espera uno, de repente Dios quiso que pegara. Ya para finalizar esta entrevista, entre lágrimas, Sebastián Rulli habló de cuánto ama a su hijo Santi, mencionando... Creo que lo amo muy bien, creo que lo dejo ser, me gusta ser también un poco disciplinado en esa sensación de poder llevarle un buen ejemplo, me gusta motivarlo, me gusta que se esfuerce por conseguir las cosas, me gusta verlo desarrollarse en lo que le gusta, aunque sea cosas que yo quizá no entiendo, que es todo esto de las plataformas, las aplicaciones. Y es que de hecho hace relativamente poco Cecilia Galeano también habló acerca de su matrimonio con el actor, ya que la también actriz mencionó que perdió algo irreemplazable cuando se separó de Sebastián Rulli. Esta pareja mantuvo una relación por más de nueve años. En abril del 2011 ellos anunciaron su separación, justamente cuando la actriz apenas tenía unos cuantos meses de haber dado a luz a Santi. En medio de demandas, contiendas y demás, Cecilia Galeano mencionó que claro que tenía algo que reclamarle a Sebastián Rulli, y eso fue haberle quitado la posibilidad de disfrutar la maternidad. Y es que el estar lidiando con ese tipo de contiendas, demandas y el proceso legal que estaban viviendo, hizo que Cecilia Galeano no disfrutara al máximo el ver crecer a su hijo. En una entrevista Cecilia Galeano mencionó, Lo único que me lastima es que no me hayan dejado disfrutar esa parte de la maternidad. Esa imposibilidad que estaba viviendo Cecilia Galeano, sí que le caló, ya que Sebastián Rulli en ese momento sabía que este era el único hijo que Cecilia podía tener. En la misma entrevista la actriz narró, Lamento no haberle podido dar de comer yo, de estar tranquila, de empezar a verlo caminar, porque todo esto vino con la tormenta del divorcio, la separación. A partir de ahí siempre fue un problema. Y es que no solamente estaba la demanda del divorcio, sino que Sebastián Rulli también entabló una querella judicial en contra de ella por una camioneta. Según la expresentadora de Sabadazo, el actor la demandó, porque Sebastián Rulli aseguraba que esta camioneta era propiedad de él y no de ella. Actualmente esta expareja llevó a una buena relación, pero principalmente por beneficio de su hijo, pero ella aseguró que les costó bastante trabajo llegar a este punto. De hecho en las entrevistas cuando se le pregunta a Cecilia Galeano acerca de Santiago, ella menciona que ese embarazo fue con mucho cuidado, ya que anteriormente habían perdido a un bebé. Pero obviamente como era de esperarse, Cecilia tampoco da muchos detalles acerca de esto, ya que para ella debió de ser un momento que definitivamente marcó su vida. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y tienes aquí abajo en los comentarios si tú ya sabías que Cecilia Galeano y Sebastián Rulli habían perdido a un bebé. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones. Además, para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones en Facebook, lo único que tienes que hacer es dar clic aquí en seguir. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.